Vimos el amanecer y ahí me di cuenta que yo pertenecía a los del milagro, no a los de la tragedia. Y bueno, y aprecié la vida por primera vez, no como un derecho a vivirla, sino que había que merecerla y hacer por merecerla, ¿verdad? Y en ese momento el pie de fito que lo había sacado de mi axila y me lo había puesto en la cara para presionar y sacar, pudo sacar una mano para afuera y Roy Hardley, que no había quedado sepultado, vio la mano y lo sacó a él. Y entonces sacó el pie de mi cara y dejó un túnel y entró aire de vuelta con un bebé recién nacido, con un grito, volví a respirar. Y le dije a mi viejo viejo, nos vemos más tarde, ahora no.